Hola, soy Santiago Botas de Sinaves, una división del grupo Botix, especializada en ahuyentamiento y control profesional de palomas y otras aves. Estoy en La Falda, provincia de Córdoba, República Argentina, y le voy a mostrar en este momento un serio problema de aves que hay en un hotel. Para empezar, quiero mostrarle cuál es el entorno, para que usted vea que es un entorno realmente muy lindo. De hecho, el hotel está en buenas condiciones, trabaja plenamente, y es una lástima el problema de aves que están teniendo en este momento. Entonces, vamos a las imágenes para compartir con usted este serio problema de aves que tiene este hotel. Fíjese cuál es la situación, un lago muy lindo, un parque, chicos jugando, bien puesto. Estoy en este momento en la zona que corresponde a la sala de conferencias, y si bien este pino molesta un poco, vamos a hacer zoom para ver cuál es el lugar de anidado principal que está ahí adentro. Es toda esa raja que hay. Entonces, ahí están anidando las palomas. Veamos un poquito la generalidad de este lugar. Ven ese volumen que sobresale, y entre ese volumen y el techo es donde anidan las palomas. Pero no sólo ahí. Entre estos parasoles, también especialmente del otro lado deben estar abiertos. Y acá mismo vemos que si bien es un lugar poco protegido, por la distancia que hay del techo, así todo, hay palomas anidando y empollando sus huevos. Toda esta zona de terraza está permanentemente con aves. Se posan sobre ese techo, alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Se ve cerca de 15 o 20 palomas, hay posadas. Fíjese, en la baranda, más abajo, en el techo de la galería. Acabo de ver algo que es realmente bastante desagradable. Esto, así como usted lo ve, esta paloma muerta, está, fíjese usted, al lado de la ventana de la cafetería. O sea que ahí hay gente tomando café, tomando el té, comiendo y respirando toda esta basura y todos los virus, todas las enfermedades que transporta la suciedad de las palomas. Es realmente algo que ya excede a los empleados del hotel, los mismos empleados de mantenimiento, las camareras, me han comentado que ya están cansados de limpiar. Claro, es la única solución que tienen a su alcance. O sea, la gente de limpieza, de mantenimiento, mientras no haya una decisión empresarial de la gerencia del hotel, no pueden hacer nada. Y realmente es una lástima. Fíjense, el entorno que tiene este hotel, qué lindo es y qué lástima el problema de palomas que tiene en todo este sector. Y también a la vuelta, en total, yo calculo que hay cerca de 400 palomas anidando en el hotel. Bueno, sin más información que acotar, los dejo y nos vemos en otros videos. Grupo Botix tiene cerca de 1500 videos subidos a internet para que ustedes puedan informarse sobre todas las actividades de la empresa y en particular sobre lo que atañe a control de aves. Para más información puede ingresar a www.sinaves.com.ar. Gracias. 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 Gracias.